Candidata a Diputada Nacional ahora por la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, Lilia, gracias por atendernos, te saluda Sergio Eivén desde San Juan, ¿cómo estás? Gracias a vos. Bien, bien. Bueno, Lilia, esperaban esto, fue una sorpresa grande, ¿cómo lo recibieron el resultado de las PASO? Yo acompaño a Javier desde fines del 2018, en realidad, y lo verdadero es que lo que nosotros veíamos en la calle, digamos que todo el mundo me decía, voy a votar a mi ley, mi familia va a votar a mi ley, mis amigos van a votar a mi ley, mi nieto, mi hijo, mi abuelo, yo no, pero todos mis primos. Y después veían las encuestas que publicaban en televisión y decían, mi ley 15 puntos, mi ley 20, yo decía, ¿qué me estoy perdiendo? ¿no? Porque no encuentro una sola alma que me diga que ha votado a la Rita, pero todo el mundo vota a mi ley, ¿por qué las encuestas no dicen esto? Fue un despertar de una pesadilla, viste cuando te despertás y decís, ¿che, fue un sueño o es la realidad? Y decís, ah no, en la realidad era esta la verdad, el 30% votaba a Javier. Lilian, de la gente que votó a mi ley, ¿cuántos conocen su propuesta, su plataforma? ¿O fue un voto manifestando que no aguantaba más lo que estaban? No, yo creo que la mayoría de la gente que lo votó conoce la plataforma, o conoce la parte que le importa de la plataforma, que es la parte de terminar con la inflación, con la parte de bajar el gasto público y de renovar la política, porque los que vivimos el 2001, el 89, ya sabemos que son los mismos de siempre, los que están gobernando. Y hubo un pedido del pueblo muy fuerte, con los cacerolazos, con el helicóptero que se llevó de la Rúa, de que se fueran todos, y no se fue ninguno, se quedaron agarrados como garrapatas. Entonces, lo que Javier propone es un cambio en la política, el único verdadero cambio, porque alguien que está hace 30 o 40 años como Larreta y te dice, vamos a cambiar, cambiemos, ¿por qué no cambiaste antes? Bueno, a ver, hay muchas versiones de que va a pasar esto o va a pasar lo otro, concretamente, ¿qué crees vos en base a tus conocimientos que se viene con un Javier Milley de aquí a octubre que, bueno, tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia de la nación? De parte de Javier no va a cambiar nada, porque él ha sido siempre la misma persona, siempre dijo lo mismo. Lo único que cambió fue que en la televisión, en vez de tener que pelearse con seis personas al mismo tiempo que lo atacaban, pasó a tener entrevistas uno a uno, mano a mano, donde pudo explicar mejor sus ideas. Después, la prensa tergiversó nuestra propuesta, por ejemplo, tenía que escuchar que me decían, a mí, como si yo no conocía la plataforma, que nosotros queríamos sacar la educación pública o la salud pública, y es mentira. Ahora, Eliria, ¿por qué no aprovechamos este momento y nos explica bien el tema de la educación o de la salud? Porque por ahí es cierto, ¿se malinformó intencionalmente o malintencionalmente nos hizo conocer la verdad? Contanos. Malintencionalmente se desinformó porque las reformas que se proponen en salud y educación son de tercera generación. Es decir, nosotros presentamos un plan de gobierno a 35 años y lo que se espera es que en algún momento se pueda subvencionar la demanda. Es decir, en vez de darle dinero a los colegios, dárselo a las familias, a los estudiantes. ¿Vieron el sistema de las UB? Sí. O sea, que nadie se asuste, no es que le vamos a dar plata a la gente y después le van a gastar en vino uvita, en tetra. No, no. O lo gastás en educación o lo gastás en educación. Y es un incentivo para que los establecimientos educativos compitan. Yo, por ejemplo, tanto en 2019 como este año he ido a debates en colegios, ¿no? Y me tocó la semana pasada ir a la escuela Rodolfo Walsh, acá cerca de mi barrio, más cerca de la General Paz. Que es una escuela, obviamente, con tintes de izquierda, que no debería ser así. Porque si bien fue un homenaje a una persona, a un periodista que destapó el tema de los desaparecidos y demás, está bien honrada a una persona que hizo eso, no significa que toda la orientación ideológica y política de la escuela debe ser de izquierda. Las escuelas son lugares donde uno tiene que ir a aprender. No va a ser doctrinado ni por la izquierda ni por la derecha. Y recordemos que Javier es libertario. Yo también. La competencia es igual en todos lados. Esto le va a dar más oportunidad a todo el mundo de poder estudiar. Pero es de aquí a 30 años, no es ahora. Lilian, ¿cómo harían para recuperar o llegar a quienes han votado en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a Axel Kicillof? Bueno, si veremos qué pasa, esto es democracia, ¿no? Si la gente decide votar por Kicillof. Kicillof ha demostrado no ser un buen economista, no tiene idea, es keynesiano, es maoísta. La gente dice, por lo que yo escucho, que no es un tipo deshonesto, sino que no sabe. A veces yo me pregunto qué es peor, si un tonto o un malo, ¿no? Porque del malo sé qué esperar, del tonto no. Lilian Lemoyne, candidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, por Libertad Avanza. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, muy jovencita, ¿eh? Bien, a tono, a dos.